Dar cansado, te amé Spiral, que yo soy 99, luce te... Hola señor de atuendo raro, veo que es el primero en llegar, déjeme presentarle la mansión Evans, hogar de Spiral Evans, de la familia Evans, dueño de... Chi, eres tú. ¿Qué sucede? Oh, hey hola, un invitado. Hola, Spiral Sama, le estaba dando la bienvenida a este buen hombre. Ya veo, que linda eres Chi, pero no te preocupes, yo me encargo de esto, tú ve a terminar con los últimos arreglos jejeje. Está bien Spiral Sama. Hola bienvenido a mi fiesta de navidad en la mansión Evans, espero te la pases bien en mi canal, en... ¿Cuál era tu nombre? Oh, vaya nombre más friki juas juas, pero bueno, pásatela bien, que sepas que hay ponche y empanadas en la mesa. Jun, veo que no hablas mucho. Bueno, no te molestaré si no quieres, pásatela bien jejeje. Oh, ha llegado más gente, iré a ver. Eh, hola Pepo, ¿qué tal? Hola compa Spiral, ¿cómo estás? Ya llegué a tu fiesta y me traje moca. Hola. Jejeje, hola, entran, son los segundos en llegar, pueden tomar ponche y empanadas en la mesa. Sí, ponche. Gracias Spiral. De nada compa XDDD. Oh, hola, es la primera vez que nos vemos, ¿qué tal? Mi nombre es DarkPepo100, pero puedes decirme Pepo, ¿cómo te llamas tú? Oh, vaya nombre más friki XDDD, pero bueno, yo no juzgo. Señor Pepo Sama, venga a ver el ponche está bastante delicioso. Disculpe buen señor, pero mi moca me llama, ya voy moca. Señor Pepo Sama, mira el ponche está bien rico oro. Guaaaaa. Guaaaaa. Guaaaaa, no oro, ayuda, un pulpo salió del ponche y se está violando a mi señor Pepo Sama. Guaaaaa. 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 Espiral Sama. Están tocando el timbreo y los gritos. Mierda, ¿qué mierda ocurrió? Ayuda. Espiral Sama, llaman al timbre. Guaaaaa, ¿puedes atender, sí? Lo siento Espiral Sama, pero ando ocupada con los preparativos. Mierda, yo también ando ocupado. Aaaaaa. Ayuda. Guaaaaa, se violan a mi señor Pepo Sama. ¿Qué? Ya llegué, hijos de putas, ¿eh? Hola, soy el pulpo y me los voy a violar a todos. Aaaaaa. Maldito pulpo, hijo de puta. Guaaaaa, señor Pepo Sama. Joder, ese pulpo casi me viola. Hola Pepo. Hola Fakir. ¿Está todo bien? Sí, Fakir me salvó del pulpo. Mierda, ¿pueden dejar de tocar el timbre? Tranquilo, ya abrí la puerta. Gracias, no hay una mierda Fakir, rompiste mi puerta, ¿sabes cuánto cuesta? Yo que sé XDDDD. LOL. Mierdaaaaaa. X, de, X, de, X, 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 de, 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 X, X, de, de, de. Hola Fakir, hola Pepo, hola Spiral. Hola Darkrakes. Hey. Hola Darkrakes, bienvenido a mi canal. ¿Qué tal chicos? Traje a mi maca, espero no les moleste. No, para nada, mientras más vengan mejor. Yo me traje a Lucy, a mi Zoree, a Akane, a Lluvia, a Rey, a Lemale, a... Sí, 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 ya lo entendimos. Joder, ¿por qué tantas asistentas? ¿Por qué no? X, X, de, 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 X, X, de. Mierda. Hey, por cierto, ¿quién es ese de ahí? Es cierto, ese tipo lleva mirándonos buen rato, ¿es maricón o qué? Él. Ni idea, pensé que era amigo de alguno de ustedes. No, para nada. Recordaría ver a un tipo tan feo. Am, pues ni idea la verdad de quién será. Por cierto, ¿dónde está Roar? Lo vimos llegando aquí. ¿Roar? Ni idea, aún no ha llegado. Se ha de estar matando a pajas XD. Hazdasdasa. Loool. Joder, ¿quién toca ahora? Oh, ese debe ser Roar. Hola chicos, ya vine. Hola Roar. Qué bien que dejaste de pajear, te digo digo que bien que llegaras. Mierda, ¿qué fue lo que dijiste Peco? Nada, nada. ¿Seguro? Sí, sí, nada, nada. Hola compa Roar. Hola Darkrakes. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal Fakir? Hola. Koa, tú ve a darte una vuelta por ahí. Claro mestró. ¿Qué coño le pasa a ese? Ni idea, siempre ha sido así XDD. Lo siento chicos, espero no haber llegado tarde jeje, es que el tráfico estaba pesado. Claro claro, el tráfico. ¿Qué tiene? Nada nada. Mierda, ya les dije que no soy un pajero. Nunca dije nada sobre que seas un pajero. Lo insinuaste. Tranquilo compa Roar, recién están llegando todos, pero todavía faltan unos cuantos. No se olviden de mí. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Aquí llega el grandioso... Wow. ¡Ay mierda! ¡Mierda! Me caí. XDD que pendejo eres Us. Asdasdasdasdasdasdasdasdas. Lordazo. ¿Estás bien, compa? Tranquilos, soy demasiado guapo como para lastimarme pero igualmente gracias por preguntar. ¿Cómo están todos, compas? Bien. ¿Solo bien? Deberían estar de lo más genial conmigo aquí a su lado, llegó el mesías de la perversión. WTF. Hola papi. Hola hija, ¿cómo estás? Espero que Pepo te esté cuidando o si no te regreso a casa. La estoy cuidando bien, no se preocupe yerno. Ya te dije que no me llames yerno. Ok yerno. Mierda. XDDDDXXDDDD. Espiral Sama. ¿Qué sucede, Chiri? Eh, pasa que necesito ayuda con... la sorpresa. Oh, es verdad. Oigan compas, ¿les molestaría si sus asistentes ayudan a mi Chiri con las preparaciones? Claro, ¿te parece bien ayudar a Chiri, Mocha? Claro Pepo Sama. Ve con cuidado hija mía, si pasa algo avísame, aquí estará tu padre listo. Claro papá, nos vemos Pepo Sama. ¿Te parece bien ayudar a Chiri, Maka? Claro, no tengo problema, luego nos vemos. Lo siento, pero yo vine solo. Koa se fue al parque a mear o algo. ¿Qué hay de ti, Kenyoshi? ¿Me prestas a tus asistentas? Por suerte te trajiste a todas las de tu canal, podrán facilitar bastante las cosas. XDDDDD. Tomaré eso como un sí. Gracias por la ayuda de Espiral Sama. Todo por ti, preciosa. Aunque yo también ando muy ocupado. Eh, Chiri. Sí señor. ¿Puedes servirle un poco de ponche y empanadas a los compas? Yo ahora mismo debo ir a terminar unas cosas. Pero Espiral Sama, aún no termino con... No importa, tómate un descanso para servirle esponche, yo me encargo del resto. Está bien, Espiral Sama. Gracias. Tomen chicos, un poco de esponchecito y empanaditas. Gracias. ¿De qué son las empanadas? De pollo. Jun, justo lo que mi belleza necesita. Tome señor Dekraix. Gracias. Oh gracias, aunque prefiero mi Lola Verdad. XDDDDXXDDDDDDX. Joder que buenas están las empanadas. Casi tan buenas como mi moca. ¿Qué dijiste? Mierda, en que están tan buenas como mi foca. Ya veo. Ey, es cierto, ¿ustedes dos trajeron algunas de sus asistentes? Yo preferí venir solo, Rukia no tenía ganas de venir. Yo soy demasiado guapo para ser de una sola mujer. ¿Viniste solo, compa? Sí, no se rían. LOL. Tremendo pajero. ¿Qué dijiste? Tremendo pajero. Mierda, ¿quieres pelea, Fakir? Dale, cuando tú quieras, salgamos. Oigan, no se peleen en el canal de Espiral Sama. Tomen una empanada y ponche. Jun, tomaré la empanada. Tienes suerte de que están buenas. Claro. A todo esto, ¿dónde está Takato? Es verdad, no está Takato. No debería tardar en llegar, le hablé hace rato por MSN y me dijo que ya llegaba. Ya veo, tendremos que esperarlo entonces. XDDDDXXDDD. Me cago en Takato. Eh, hola chicos. ¿Natsu? ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a la fiesta, compa? No, perdón, me encantaría hacerlo pero ahora mismo ando en unos problemas, solo pasaba a saludar. Vuelve aquí Natsudreis, no creas que puedes esconderte de mí. Ah, ya me voy chicos, diviértanse. Em, ok. Jam. ¿Quién es? Hola. Takato, ¿eres tú? Takato, entra, la puerta está abierta. De nada, hola, perdonen la demora, es que el tráfico estaba pesado. Esa ya nos la hizo roar XDDD. Seguro que se estaba pajeando, Takato. ¿Qué? No jodan, yo no soy fan del Milo XDDD. ¿Qué dijiste del Milo, Takato? Nada nada XDDD. XDDD. XDDDD. 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 Mierda, ya me la pagarán cabrones. ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Buah. XD. Hola queridos invitados, les habla su anfitrión Spiral Evans, para informarles que la sorpresa que Chigi y yo teníamos preparada para ustedes está lista. Sorpresa. ¿Qué será? He decidido hacerles un gran regalo esta navidad, Chigi, hazme los favores. Días que se caen de buenas, para que se acuesten con ellas todos mis compás y tranquilos, tengo condones marca paliducho listos para todos ustedes. Mierda, no de nuevo. Joder, el viagra me está afectando, debo admitir que están muy buenas estas chicas, pero yo les soy fiel a mi maca, lo siento. Tranquilos, le pedí a Chigi que enviara a sus asistentas a hacer unos encargos, así tardarían en llegar, así que vengan sin miedo jejeje. Joder Spiral, me has robado mi broma, no creas que no me di cuenta. Asdatsatsa así es, no creas que me olvide de la broma que nos hiciste a todos en junio, esta es mi vendetta Pepo. Pues que sepas que no voy a caer jejeje. ¿Eso crees? ¿Eh? ¿Qué pasa? Me estoy sintiendo mal de repente. Muajajajajajajaja. No, Spiral, mierda, ¿qué me hiciste? Yo no les hice nada, fue el ponche, le puse viagra y polvos del paliducho importados por él mismo. Ojichi me pasó su dirección juas juas. Mierda, Spiral, ¿por qué le pones cosas raras al ponche? Lo siento Gus, pero no te preocupes, te he preparado unas tías que se caen de buenota solo para ti, mira. Joder, qué genio que diga, qué ídolo, qué buenas que están. El mesías del ala perversión les va a enseñar por qué me llaman el león, ahí les voy. Ahora es tu turno Darkrakes. Mierda no, Maca, no de nuevo, me costó mucho que me perdonara la vez anterior. No Darkrakes, ¿me vas a volver a ser infiel? Ya no te quiero volver a ver jamás Darkrakes, adiós. No mate, Aia. Lo siento Pepo, pero te la tenía que devolver a las gasdastas. Mierda, Aia, no, mierda, por lo menos me tocarán unas pechugonas que se caen de buenotas. Asksk sobre eso, prepare una sorpresita especial para ti, Pepo. Sorpresita. Para ti prepare un par de lolis muy bonitas con caras muy inocentes y lindas. Mierda, no, no soy loli con hero. Hola señor Pepo-sama, vamos a hacer todo lo que usted nos pida. No sea tímido y venga con nosotras. No, ayuda, no puedo. Joder, menos mal que no tome el ponche. Yo tampoco. Ni yo, menos mal llegue último xd. Hola, ya volví de traer las cosas que me pidió Chi, ¿eh? ¿Dónde se fue Pepo-sama? Pepo, se fue a esa habitación de ahí jejeje. Vaya veo, muchas gracias señor espiral. Pepo-sama. Gua, ¿pero qué es esto? No, Moca, te lo puedo explicar. ¿Por qué estás con estas lolis? Hola señorita, ¿le gustaría unirse a nosotras? No, maldito infiel muere. Mierda, Pepo, ¿por qué le andas siendo infiel a mi hija? Gua, papá, tú también. No espera, Moca, tu padre puede explicarlo. Gua, mueran los dos. Gua, no, maldito espiral. Sadast, eso le pasa por calenturiento. Hola maestro, ya volví. Ey, ¿qué tal tu paseo, Koa? Épico, encontré unos conejos de pascua bien bonitos y me dieron chocolate. ¿Cómo? ¿Conejos de pascua? Ahí voy. No maestro, espere. Ey, compa, no sé quién seas, pero tú también puedes acostarte con una de estas chicas, todas se caen de buenas, toma este condón marca paliducho y dale duro jejeje. Vamos. ¿Cómo? ¿Que no quieres? Bueno, tú te lo pierdes, compa. Joder, sin querer yo también me he puesto cachondo, chiri. ¿Si espiral sama? Vamos al cuarto, quiero que rompamos la cama juntos jejeje. Claro espiral sama. Ay, ustedes también diviértanse, aprovechen que vinieron solos. No gracias, y... Estoy bien así. Tú sabes que no soy de hacer estas cosas espiral. Bueno, ya depende de ustedes, yo me iré con chiri al cuarto, nos vemos. Mierda, ¿y ahora qué hacemos, Roar? No sé, tanta calentura en el ambiente también me ha puesto cachondo a mí, puede que vuelva a casa para estar con Rukia. ¿Qué pasa? No nada xd. Yo que esperaba una fiesta épica en Navidad con los compas, y ocurre esto, Sniff. Lo siento compa, pero espiral aprovecho la ocasión para hacer su vendetta, quizás en Año Nuevo vaya mejor, nos vemos. Nos vemos, Roar. Hey, hola, ¿te conozco? Tu cara me suena conocida. ¿Cómo? ¿Qué te llamas Marco? Joder, ¿qué nombre tan friki tienes? ¿Te importa si hablamos un rato? Es que vengo aburrido xdddd. Fin. Y bien. ¿Qué te pareció la simulación? Ha sido una experiencia curiosa, pero he sentido forzada la vibra del 2010, para empezar los loquenderos ya usaban fondos de anime en esa época, y los avatares de espiral, Fakir y Takato están mal puestos, en ningún momento se usan las palabras jodedor o ruleador que se usaban bastante en esa época, además de que faltaron varios loquenderos de aquel entonces como Sentencia, Darkan, Hiraga y muchos otros, también el exceso de xdx se volvió evidente y muy molesto, ah, y faltaron referencias a Chuck Norris, en general un 5 de 10, bastante mediocre la verdad, creo que yo haría algo mejor si me diera la oportunidad pero tampoco tengo tiempo. Váyase de aquí por favor.